Buenas a todos, he aquí el Saichania 284, y hoy hablaré sobre el Saurofaganax. Saurofaganax maximus, fue un dinosaurio carnívoro de la familia de los alosaurios. Se caracteriza por una lámina horizontal en la base de la espina dorsal a través de los procesos transversos, y los típicos cheurones como hachas de mano. Saurofaganax fue uno de los mayores carnívoros del Jurásico Superior, hace 155,7 millones de años, en Norteamérica. Podía medir hasta 12 metros de largo, 3,6 metros de altura y casi 4 toneladas, convirtiéndolo en depredador más grande de todo el periodo Jurásico hasta la fecha. Una de las características que puedes buscar para diferenciar a este dinosaurio, es que tenía una especie de lámina o cresta en la base de su espalda y se ha descrito como cheurones. Se han encontrado varios fósiles en Estados Unidos, Utah, Colorado, Texas, Oklahoma y Nuevo México. Se caracterizó por una lámina horizontal en la base de la espina neural dorsal a través de los procesos transversos, y los típicos cheurones como hachas de mano. Los fósiles atribuidos a Saurofaganax junto con el posible material de Nuevo México y Oklahoma son conocidos de gran parte de la formación Morrison, sugiriendo que era raro o que ha aparecido muy recientemente en el registro fósil. Saurofaganax es el más largo de los alosauridos y mayor que sus contemporáneos Torbosaurus taneri y Ayosaurus fragilis. Al ser más raro que estos, siendo solo el 1% aún menos de la fauna de Morrison, no es mucho lo que se sabe sobre su forma de vida. Saurofaganax a pesar de su gran tamaño, competía con los ya mencionados Torbosaurus y Ayosaurus, sin mencionar al Ceratosaurus. Cazaba presas como Stegosaurus, Camtosaurus, Drillosaurus, Diplodocus, Camarasaurus jóvenes, etc. Bueno, gracias por ver, puntúen, comenten y suscríbanse, adiós, hasta la próxima.